Buenas tardes, miren les dije que también de esta forma podían sacar, he doblado la tela, luego he colocado el terry y luego he cosido, ya he cosido, acá están las dos piezas ya, entonces ahora que voy a hacer, lo voy a cortar recién, es más fácil para coser de esta forma, más fácil, no se mueve nada, he puesto una planchita que tenía por ahí y lo he puesto y he cosido, he cosido, ahora recién con la tijera voy a cortar, voy a cortar de igual manera y voy a voltear y ya para listo para colocar el muñeco, igual he hecho los brazos, miren, no le doblan la tela en dos, como ven ustedes aquí, he doblado en dos y he cosido la mano, acá están listos, aquí están, recién ahora lo voy a cortar para tener ya el molde y rellenarlo, miren y ahí está la forma, aquí he marcado y listo, le he puesto alfileres o si no también lo pueden hilvanar, hilvanar solo el contorno nada más, pero yo lo he puesto alfileres, así como aquí le he puesto todos alfileres, es suficiente, listo señores, el viento ya está cosido, miren está para el lado que me estira la tela, miren, me estira, no estira, por eso que están las manos paraditas, de igual manera las orejitas, esta tela no estira hacia arriba, miren, no estira, acuérdense, no lo pongan a este lado, ya, listo señoras, no lo van a poner hacia arriba, miren como estira la tela, tengan cuidado con la tela, ya, al lado que me estira, al lado del orillo, al hilo, listo, luego ahora ya he armado el cuerpito, miren, cuando ustedes vayan a armar, ya se he puesto ahí, ya se he puesto el cuerpo, unen, miren, unen, las dos piezas, creo que las he puesto en el molde, no me acuerdo bien, unen las dos piezas, pero, cuando ya empieza, más o menos la parte pronunciada, hasta ahí se queda, miren, miren, toda la parte de la espalda, cuando empieza la parte pronunciada, ahí queda, listo, a ver, permítanme, acá está el molde, ustedes van a coser, más o menos hasta aquí, hasta esta parte, la parte pronunciada, acá vamos a coser, hasta este lado, hasta ahí más o menos cosen, van a coser, recuerden que este es el cuerpo, y este es el cuello, guíense por el cuello, porque en sus moldes está el cuello, el cuello, la pinza es abajo, en la pierna, abajo, ya, este es el, por eso le he puesto el cuello aquí, entonces ustedes, ustedes miren, van a, van a agarrar las dos piezas, porque estas son dos piezas, cosen, cosen, cosen más o menos hasta aquí, hasta aquí, más o menos, cuando ya empiece esta parte pronunciada, lo dejo, porque ahí va a ir la entrepierna, miren, esta parte de acá, o si no lo miren, miren, lo vamos a medir para no se lo encuentran, miren así, 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 listo, listo, lo he cosido, ¿ven? miren, exacto, ahora, de esta forma, ahí, miren, ahí está marcado, y ahí está la parte, listo, está marcadito, ahí, miren, listo, igual, sí, ya está, hasta ahí lo van a unir, las dos piezas, este y la, por eso le he puesto acá, unir, unir, entrepierna, esta parte de acá, lo unen, ya, luego, ¿qué van a hacer? lo unen las dos piernas, eso es lo que he hecho aquí yo, he unido, acá, listo, unido ahí, luego, voy a colocar la entrepierna, coloco la entrepierna, el molde, la entrepierna, aquí, también, esta parte de acá, acá van a tener un poquito de, van a se van a confundir un poquito, un poquito, entonces ustedes agarran desde abajo hacia arriba, ponen el molde, pero por dentro, entonces, miren, ustedes, agarran de esta forma, en esta parte, esta parte, ustedes han visto que es, que es una parte, miren, anchita, de igual manera acá, esta parte, les va a quedar, les va a sobrar, miren, así como aquí me ha sobrado, miren, porque ustedes van a, van a coser aquí, esto para adentro, que quede para adentro, aquí van a terminar, ya, miren, y luego les va a quedar así, ¿qué voy a hacer? cuando yo coser la otra pieza, me voy a, me voy a ir recto, recto, así, para este lado, y me va a sobrar esa parte, esa parte, va a ir ya unido, esto ya lo vamos a, a botar después, lo vamos a cortar, ya, no se van a asustar, porque no tiene que quedar, no tiene que encajar a nada, simplemente acá le voy a dar una forma, ya, una forma, esta parte de aquí, una forma, igualito al otro lado, aquí de ahí me ha sobrado, miren, igual me ha sobrado, me ha sobrado, y luego he cosido recto, miren, desde acá, recto me he ido, hacia abajo, recto, me he ido, me he ido, me he ido junto con el, con el fuelle, con el fuelle, ya, este es el fuelle, miren, este es el fuelle, una vez cuando coloco el fuelle, coloco primero las entrepiernas, listo, y esto coso así, lo dejo, lo dejo, ahí, ahí voy a coser la punta, esta parte de ahí, para adentro, los dos lados, luego voy a colocar el fuelle del cuerpo, coloco el fuelle del cuerpo, listo, coloco, lo ilbano, lo coso, y báñenlo primero, mejor, y báñenlo, luego, que vamos a hacer, y cuando yo voy a coser ya, el, el fuelle, aquí, aquí me voy a ir desde arriba, hacia abajo, directo, ya agarro la puntita, hago que aquí, esta punta salga para afuera, y aquí me bajo hacia abajo, no van a agarrar la tela de abajo, o esta, lo abren, así lo abren, y, se van directo, hacia abajo, igual acá, por eso acá me está sobrando, los dos lados, yo lo voy a cortar, esto no va a valer, lo voy a cortar, y tampoco ya no me va, listo, ya va a encajar ya, todo, listo, ya lo corté, y este lado de ahí lo voy a cortar, ya, traten de, no les tiene que quedar, no, acá no tienen que unirlo a lo largo, así no, simplemente, lo acomodan, igual es en la parte de acá, aquí también, en la parte de, de la espalda, también les va a sobrar, ya, les va a sobrar, ¿dónde está?, les va a sobrar, entonces, ¿qué van a hacer?, igual, van a soltar, van a dejarlo para afuera, así, miren, este, este le queda más grandecito, pero les va a sobrar los dos, ¿ya?, y aquí les va a sobrar, y ustedes se van así de frente, y listo, para que tengan un corrido recto, no es que tienen que encajar dos así, no, 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 van a seguir de frente hacia abajo, ¿qué voy a hacer ahora?, como me ha sobrado, lo voy a cortar, ya está, listo, así les tiene que quedar, así que no se van a confundir, cuando van a colocar, les va a sobrar dos así, como hacer un, esta parte les va a sobrar, esa parte, ¿a dónde lo van a unir?, ustedes van a decir, no, ustedes van a darle la punta, se van desde arriba, y cosen hacia abajo, directo, ya, así como ya lo he cortado, miren, ya no tengo nada, listo, y así, se van de frente, así que estas partes, si les va a sobrar, ya, pero no se preocupen, esto es así, ¿para qué?, porque acá les salgo una puntita, para que puedan, porque acá, miren, si yo les hago punta aquí, y aquí punta, va a quedar un hueco, no, entonces ustedes van a correr, nada más, ya, corren la telita, y luego ya, lo vamos a cortar después, eso es todo, miren, el fuelle, el fuelle es el fuelle, aquí termina, acá termina el fuelle, no llega hasta atrás, hasta aquí más o menos, y sigue el resto, y siguen cosiendo la otra pieza, ya, listo, el fuelle desde arriba, desde el cuello, hasta mitad de la entrepierna, más allá de la entrepierna, miren, y aquí los va a sobrar, ustedes ya lo cosen, directo también puede hacer así, ya depende de ustedes, ya, pero miren, el fuelle, no va, no, no llega hasta acá, solamente hasta donde llegue el fuelle, hacia la parte trasera, ya, y luego de ahí ya lo cosen solo, y también, o si no, de acá ya pueden ir cosiendo, ya se van directo hacia arriba, es depende de ustedes, ya busquen la técnica, que ustedes más se acomoden, en coser, porque está fácil, solo es cuestión de que, junten sus moldecitos, y empiecen a trabajar, bien señores, cualquier cosa, me pasan la voz, hoy día tienen que terminar esto, y mañana terminamos con la cabeza, y cortamos también la ropa, gracias, nos vemos mañana.